¿Qué es la educación pública? Que alcance hasta la mayor edad posible, los 16 años, con un currículum común a todos los alumnos, una educación laica que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento en los centros, perseguimos una educación personalizada, integral e inclusiva. Para que sea una educación personalizada hace falta que la ratio de alumnos por aula no aumente para poder atender las necesidades individuales de cada niño. Eso sí sería calidad y no todo lo contrario. Y finalmente, pues una educación con financiación pública suficiente y no ramplona, suficiente para dotar de recursos materiales y humanos todos los centros, ya sean rurales, ya sean grandes centros. En fin, digamos que perseguimos desde Izquierda Unida todo lo contrario a lo que propone este ministro nuestro, que nos ha caído en gracia. Y bueno, vamos a iniciar esta campaña, en fin, con la mayor fuerza posible, intentando hacer partícipe de ella a todo el mundo, porque la educación en definitiva afecta a toda la sociedad. Pero bueno, se prevén encierros, se prevén manifestaciones, se prevé incluso una huelga y todo esto de aquí a junio, o sea que va a ser muy intenso. Estamos viendo también los problemas de calefacción y de transporte. Estamos viendo cómo peligran también las ayudas al comedor. Y estamos viendo cómo cada vez hay menos profesores y unas ratios de alumnos cada vez más altas en las aulas y cada vez más padres que se encuentran con profesores que les dicen no podemos atender estas necesidades de este alumno, de dos o de tres o los que haya en la clase, porque no se llega con unas ratios que rondan los 30 alumnos. En Izquierda Unida queremos hacer una gran campaña marco, llena de pequeñas campañas y pequeños actos que van a explicar el porqué de esa gran campaña contra la situación actual. Porque aunque de la noche a la mañana se derogara a la 11 y se dejase todo como está, no es suficiente. Hay que tener en cuenta que no podemos permitir ni nos podemos contentar con que un gobierno dé marcha atrás. Realmente lo que estamos pidiendo es que se invierta en educación y que se invierta mucho y bien.